Ya está. Vale, banea a este tío de aquí. Sasuke Pfe. Recuerda las mayúsculas. ¿Vale? Vale. P-S-B-A-N. No, sería así, ¿no? Sí, P-S-B-A-N. Vale. El jugador Sasuke fue petado de la protección. Muy gata. Ahora tiene un muro invisible, literal. No completo, por desgracia, pero casi. Hostia, qué guay. La catedral no la había visto. ¿Vale? 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 ¿Sabíais que Adel estaba aquí? Sí. Seguirá el cerdo aquí. ¿Qué siguen los dos cerdos? Sigue Bacalapaca. Bacalapaca, cerda. Sí. Y su súbdito. O sea, el súbdito se ha ganado una etiqueta, ¿eh? La verdad que sí, porque... O sea, yo dije, no tiene etiqueta, desaparecerá. O sea, pero por lo que sea, no lo hizo. El súbdito se merece su etiqueta. Paco. Y los llamaremos... Sí, el estado está justo en llevándolo, Paco. Paco. Por favor. Pato. Nuestros dioses. Paca la vaca. Vaca la vaca. Y... Pato el cerdo. Paco... Te pregunto por aquí si te gusta la catedral. ¿Y qué? La catedral. Ah, sí. Muy bonita. I like it. Esperemos que esta no sé qué me como la de Notre Dame. Esta... ¿Qué pasó? ¿Qué te quedaste muy callado? Ah, porque estaba haciéndome cosas. Bueno, bueno, yo dije nada. Ahora parece que una mierda a chistes. También, pero... Eh, Will. Te lo digo. ¿Eres consciente que con la catedral del santuario se va a ir un poquito a la mierda, no? Yo te lo digo con todo mi cariño. El santuario es para rezar de vez en cuando solo. Ah, y luego se va a quitar. Vale, vale. O sea, yo le diría a Adel que se pudiera mover ese trozo y ponerlo delante de la catedral, ¿sabes? En la esquinita esta que queda, entre el camino, en plan, entre el muro, la catedral, el camino. Aquí hay un cuelecito que entra perfecto. Vale. Con... Con... La catedral. Light. Me falta una light. Vale, no está ahí. Yo sigo sin saber la reproducción de estos bichos, así que... Solo diré que es momento de crear un buen estanque para los ajolotes, pobrecitos míos. Estaba pensando que en la catedral rodee el santuario. Dice, para qué. Pues estaría guay también. ¿Verdad? No te adopto los ajolotes. No. Sorry, pero con los ajolotes no se juega. No. No quiere jugar con ellos, quiere adoptarlos. Ya, pero yo no doy mis ajolotes. No es dar. Sí, es dar a alguien. Yo no, yo... Es como si doy a los allies, ¿sabes? Sí. No, o sea... Importancia. Importancia. Te doy el refugio que tengo. El hambre me poda ahora mismo. Ahora vuelvo. Hostia, el flaco. Oye, ¿dónde? ¿Dónde está el cuar? ¿Eh? El cuar que tenía yo aquí. ¿Qué tenías donde? Tenía en la cantera. Ah, pues no sé. Real que no sé por qué yo en el inventario no lo tengo, así que... Vale. Ahora vuelvo. Ok. Ya te has escapado. De verdad, Arai, no quiero teneros encerrados más... O sea, de otra forma, pero dejar de escaparos de una putísima vez. Hermano, ¿de verdad? Por favor. Por favor. Dios salva al dios pollo. Es que... Quiero... Quiero acabar la puta pared, pero... Mira, voy a acabarla. Porque es que si no... Si no me pongo, no la acabo. Y como no la acabe, pues me cago en la cona de Cristo. Así que... Gente... Vamos a acabar la bares. Vamos a acabar la bares. Mira, me cago en lo de las teclas funcionales y en su putísima madre. Qué asco, tío. Me ha asustado, eh. Me ha asustado. No os voy a mentir. Me ha asustado, gente. Casi se me cae lo que viene siendo el café en toda la mesa. Y eso no es good. Debería hacer un fíx. 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 Sigo con la idea de No sé qué hacer en las otras dos paredes Sé que no quiero Sé que quiero utilizar piedra Pero quiero utilizar algo más que piedra Pero voy a utilizar algo de madera Pero no sé qué madera usar Porque es como Tampoco quiero usar madera de la normal Porque la utilizo demasiado ¿Tú de qué te ríes? Vale, no ha llegado el lobo ¿O ha llegado el lobo? O sea, he escuchado una risa Decidme que no estoy loca Yo he escuchado una risa Estoy loca Vale, me ha dado polvudo Mía de Will Acabo de escuchar una risa Will, dime que no estoy loca, por favor Eh, he escuchado una risa Me está dando todo el puto miedo Hostia puta, que cague ¿Dónde está? ¿Qué puto miedo? Voy a ponerme la leche en la mano protectora Otra risa Y ya está Bueno, el caso Bueno, la esquizofrenia seguro que es eso Luego no es el único esquizofrénico aquí Por lo que se ve Aquí la esquizofrenia se comparte No, pero Will ¿Sabes lo peor de todo? Que yo hoy me quedo sola en casa O sea, me gusta quedarme sola en casa Pero no me gusta porque Como digo, vivo en el puto monte Y yo soy muy cagada Y es como Vivir sola en el puto monte Teniendo mucho miedo De noche en un sitio que Pues Susto Pero oye Con el tiempo voy llevándolo mejor Sigo aprendiendo Que es de noche No pasa nada ¿Seguiré teniendo miedo De subir al piso de arriba? Sí ¿Que me da todo el puto caga Y encenderé todas las luces? También Pero oye Poco a poco No, pero ahora que no está Lobo Es mi momento de criticarlo Vamos a criticarlo un poquito Lobo Es mala gente ¿Sabéis por qué es mala gente? Porque dice Nah, estás malita No sé qué Y luego me crea curiosidades ¿Sabes? Es como Tío Si estoy malita Pues Dame mimos No me seas cabrón Pero es muy mala gente Es mala persona Muy mala persona Le gusta Picarme Y molestarme Es mala gente Un mala gente ¿Que luego yo le quiero mucho? Sí Pero es mala gente Así de claro lo digo Y que conste Que sigo diciendo Que es un viejo Aunque a él no le guste Es un Viejo Oven Que sigo ¡Gracias! 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 Hola ¡Joder, qué susto habrá hizo! No, me cago en tu vida La gracia Ademus pantalones Sí Oye, acabo de aparecer aquí un slime más grande que mi vida entera ¿me lo puedes matar, porfa? ¿Por poder? ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar? ¡En tu puta casa! De hecho, sí ¿Dónde estás? En la pared ¡Cuidado que te quedas ciego, hijo de mi vida! ¿Qué? Que te me quedas ciego Ah, no, yo me he tirado mirando al suelo Ah, vale Yo acabo de aprender que con el alt Te puedes ver tú, o sea Sí Es que no lo sabía Jugadora de Minecraft desde hace bastantes años No sabía ese pequeño detalle Tú eras jugadora ¿Te cambiaste la remera? No Sigo teniendo la misma El caso Acontece, ¿ves? Te he dicho, esto es lo que hacen los putos Endermans Sí Lo hace ¿Qué belleza me va a dar? Hostia puta hermano Venga, con ánimo Se puede Con ánimo, con alegría Y me vas a tener que dar mucha chachara, eh Pero yo se le declaro Cha, cha, cha Joder, ¿cómo se alteran los putos? ¿Qué? Alive O sea, finalmente ¿El alt? Sí Al menos en Lunar, client En el normal creo que no Ah, vale, si es que sabes lo de Lunar Tiene sentido Que no lo hubiera sabido, ¿sabes? ¿Tú nunca has puesto Optifine? Sí, pero esto Nunca funcionaba Al menos Yo con el Optifine no recuerdo eso Yo creo que es cosa Del Opti, pero no me haga mucho caso El K Y voy a dejar la mierda que tengo por aquí Jaja, los cohetes De cuando era una simple mortal Yo tengo Optifine ¿Y no es con el Alt? Pues entonces cosa Lunar Es que llevo años usando Lunar, macho Me quería dejar de tonto Que en verdad no Porque tonta ya soy yo un rato ¿Cuál va? ¿Andas ocupado? Pues depende ¿Quién es de allí, Dauti? Además la cueva está libre Solamente estoy yo en mi cuarto Con lo cual está libre Ojalá estar yo ahí Perdón Es verdad Yo digo lo que pienso Necesito que me ayudes en algo Dentro del juego ¿A qué? Hay que ser más específico Para saber De qué se trata Antes de nada ¿Quién eres? En todo esto ¿Por qué te has venido aquí A pedirme ayuda? Pero yo no tengo Ni puta idea de quién eres Es que te mando TP Eh... Sí Ah, eh Luisfer Vale, dime ¿Sazuke? ¿Qué pasa? ¿Me ayudas a guardar algo? Ah, ah, vale Sí, 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 sí Vale Vale Bueno, yo no tengo espacio Para más protes, eh Te... Te lo digo desde ya En plan Yo te puedo guardar El... El cosito Solo es guardar dos Es que no tengo espacio Ni para una Ahí está la cosa O sea Te puedo... Te puedo guardar Si quieres Lo que es el bloque Si vas a cambiar de... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿What? Hostia, te veo... Te veo súper lagueado Yo voy Pero es que te veo súper lagueado ¿Por dónde has ido? Es mi internet Hombre, me lo esperaba Escúchame Me voy a tepear Directamente a ti Porque no sé Cómo has llegado ahí Vale 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 Hostia, pues... Pues, eh... Espérate Porque yo tengo el TP auto Ok Pues me queda aquí dentro Eh... Pásame las... Ah, vale La guarda ahí, ¿no? Eh... Tienes que tener en cuenta... Escúchame Luis Antes... Antes de que hagas Que... Ah, vale Sí Has quitado ya la prote Pues... Cuando eso Ah... Avísame ¿Quién eres? Te encontraron de buen humor Sí, 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 sí Avísame De qué nombre Vas a entrar Para saber Tal, ¿no? Vale Pues avísame Por el chat Del directo Que es que Así aprovecho Y hago otras cositas En plan Fuera de Minecraft Me encontraron De buen humor Y que tampoco Estaba haciendo nada Que cobrase Entonces Si mi único trabajo es Esperar dentro De un sitio Yo topísimo La pum ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapo Precioso Espera 60 segundos Eh... Yo te espero 60 Y un minuto Incluso Te espero Yo ya le picaría todo Yo fíjate Se me ha pillado De buen humor Que he quitado Hasta El Tepe auto ¿Me has pedido Tepe ya? Sí, ahí ya está Pues ahí lo tienes ¿Me necesitas Para algo más O me voy ya? Vale Yo no sé No sé de qué estamos hablando Yo estoy hablando Con Tan Tan mal Maleado Que se habla Que se llama Perfectamente Eh... No sé No sé No sé ¿Cómo se llama? Bueno Yo sirvo Para guardar Secretos Súper Bien Porque no me acuerdo De todos modos Daré por hecho Que si te has cambiado De cuenta Ya de forma Para siempre Lo que deberías hacer ¿Vale? Es avisar al staff Para que no te banen Vicos YOLO Ay, verga No hice las escaleras Ya, pero es que Como no avises Y no seas alguien como yo Que ha grabado Para ellos O sea Yo tengo multi-cuentas Pero tengo multi-cuentas Porque he grabado Para ellos ¿Sabes? La típica Con otras skins Otros nombres De hecho Si vemos En el repertorio De VIP Es maravilloso Porque hay Hay un montón De nombres Que aparecen En En vídeos Y como no te ve Tal Te van a chapar El server Por Multi-cuentas No permitidas Yo es un consejo Que te doy Si decides Acatarlo A tope Si no Por suerte Si no, por suerte Visteis el TikTok Es que Yo Con alguien en TikTok Me pasa una cosa En su época Lo llevaba mi ex Así que lo tengo bloqueado Y como No me sé Y como Ahora mismo No entro nunca Pues siempre Que me acuerdo Lo tengo baneado Y digo Lo tengo bloqueado Y digo Ya lo desbloquearé En algún momento Y ese momento Nunca llega Ya lo desbloqueo Ya lo desbloqueo